Pasamos ahora al fiscal titular de Atomayor, Henry Esteves, quien anunció que en lo que va de mes han logrado varias condenas importantes a ciudadanos que han violado la ley. Esteves agregó que las condenas van entre 20 y 5 años de prisión por violaciones y asesinatos. El tribunal colegiado y en este caso el Ministerio Público de acá, de la provincia de Atomayor, consiguió condena de 20 años de reclusión mayor contra el nombrado Anderson Ulloa Brito, aliatito. Este por haber sido encontrado culpable como autor de la muerte, conjuntamente con dos personas más que están prófugas, del segundo teniente de la Armada Dominicana, David Castillo de Morici. El magistrado dijo además que no permitirá que los antisociales perturben la paz de los ciudadanos que día a día luchan por un buen vivir.